Ok, ok, este es el video número 210 del curso de FASE API. Ok, en el video anterior explicamos, hicimos una introducción al proceso de depuración. Podemos identificar, reconocer problemas en el código siguiendo un proceso de inspección de cada instrucción, de cada bloque de código y así poder detectar fallas, errores lógicos. La depuración está más, está sobre todo orientada a proceso de detección de errores lógicos. No son errores sintácticos, sino de los algoritmos, de los procesos que hayamos implementado. Cuando nos están obteniendo resultados favorables, resultados correctos, es necesario realizar una depuración. Ejecutar el código con un depurador. Dado que ejecutamos el servidor UbiCorn directamente desde el código, podemos llamar un programa Python. Es decir, la aplicación FASE API. Eso se puede realizar directamente desde el depurador. Entonces, por ejemplo, en el editor Visual Studio Code, nos dirigimos al panel de depuración. Es este. Vale. Listo. Y le damos aquí, a ver donde dice agregar. Estamos en el panel depuración. Y necesitamos agregar una configuración. ¿Qué pasa? Si le damos clic aquí. Hay varias opciones. Dice archivo Python. ¿Cuál otra? Dice, o sea, debemos seleccionar la que dice Select Python. La opción Python. Seleccionemos esta, a ver qué pasa. Dice ejecutar el depurador con la opción. Ok. Aquí podríamos lanzar esto. La abrimos. Vale. Cambiamos esta parte por localhost. Y nos dirigimos a documentación. Ahí está. Ejecutemos esto. Y obtenemos BA. ¿Qué nos dicen en la documentación? Dice, iniciará un servidor con código FASE API. Y se detendrá donde existan breakpoints. Este es el proceso que debemos seguir. Los pasos a seguir cuando estemos en PyCharm. Que es otra herramienta de codificación. Un editor. Pero más que un editor es un IDE. Un entorno de desarrollo integrado. Listo. Entonces a ver qué nos dicen por acá. Supongamos que... Supongamos el siguiente caso. Esto lo podemos cerrar. Aquí estamos. Esto también. Ahí está. Cuando ejecutamos este endpoint. Este mismo. Estamos obteniendo el texto. Hello World BA. Pero nosotros queremos decir B. EAB. En orden alfabético. Entonces aquí podríamos colocar. Observemos lo que aparece. Por esta región. En esta sección. Cuando colocamos el cursor ahí. Podemos habilitar un breakpoint. Limpiamos esto. Damos clic en ejecutar. Y observa. En ejecutar. Execute. Y ahí se detiene la ejecución. Tenemos la sección de variables. La sección de inspección. Y el proceso de llamada. Entonces está el hilo principal. Que está en pausa. Hay una pausa en un breakpoint. Listo. En la línea 12. Coincide. Y aquí. Podemos avanzar a la siguiente instrucción. Entonces aquí aparece que A. Tiene asignado el texto A. Y B. A ver. Cuando ejecutemos esta sentencia. Ahora mismo está en la línea 13. A ver. Ya llega hasta este punto. Es decir. Que lo que va a retornar es B. A. Démosle. Que continúe la ejecución. Y es el valor que obtenemos. Ya sabemos que. O sea. Aquí arbitrariamente. Reconocemos el problema fácil. En un código más complejo. Va a ser un poco más difícil. Ejecutamos otra vez. Llega hasta ahí. Avanzamos. El valor de A. Es. El carácter A. El valor de B. Es. Es. A ver. Debería ser. El contenido de A. Más B. Démosle continuar. Debemos retornar. A más B. Seguramente no está guardando los cambios. Quizás. A ver. Y. Hacemos aquí un salto de línea. No se refresca el servidor. Vaya. Entonces. Lo detenemos. Y. A ver. Ejecutamos nuevamente. Ok. Le damos aquí. Execute. Entra ahí. El valor de A. Es A. Acá también lo podemos visualizar. Pasamos a la siguiente. Línea. El valor de B. Ahora sí es. A B. Esos dos caracteres. Bien. Y le damos continuar. Podemos revisar línea tras línea. Ah. Ya se está obteniendo. El valor final. Finalizamos el proceso de depuración. Guardemos los cambios. Corrección de una inconsistencia a través de depuración. Depurar básicamente podría significar mejorar, corregir. Listo. Entonces con esto prácticamente ya finalizamos la sección de depuración. ¿Qué sigue? Ya hemos finalizado la guía de usuario. Este. Esta sección. Viene la guía de usuario avanzada. Todo esto. Son varios temas ¿verdad? Vaya. Si son varios temas. Los empezaremos a abordar ya en el siguiente video. Dejamos hasta este punto. Gracias. 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 Gracias.